Hey, es Ramsey, presentando, cuando me querías, desde Mendoza. Mendoza. Pero yo te amaré. Todo fue una mentira, estaba tan ilusionado, pensando que me querías, esto me duele, es verdad. Pero no voy a darte el gusto y que me veas llorar, es tan injusto todo esto, pero si el destino así lo quiso, así serán. Tantas promesas que dijimos, ya no se cumplirán, tantos buenos momentos, que serán un recuerdo más en nuestras vidas. Vos te vas, pero yo me quedo amándote. Ayer éramos dos, y hoy solo somos uno, si decidiste irte, por favor no vuelvas más. Tengo miedo de verte y no saber qué es lo que es. Sentiré o ver tus ojos y sentir que no te olvidé. Hubo celos por demás, ni peleas por detrás. Ese orgullo que tenías, que siempre quería ganar. Dame desde que llegaste y te amaré hasta el final. Y como yo te quise, nunca nadie lo hará. Cuando me quería yo era feliz. Y ahora que no estás no sé cómo podré seguir. La vida sigue y ya no estás en mi camino. Te deseo lo mejor, aunque ya no seas conmigo. Te olvidaré cada minuto, cada segundo que tú y yo vivimos. Te olvidaré todo lo hermoso que vivimos. Y en el intento creo yo fracasaré. Porque a pesar de todo, créeme, solo yo te amaré. A pesar de que te olvides te amaré. De que te saques de mi mente te pensaré. Pero yo olvidaré tu nombre, tiraré fotografías. Y romperé el recuerdo cuando me querías. Me quitaré los lentes y veré que me mentías. Cuando decías que me querías. Pero yo te amaré.